Bebe, no sabes hablar mucho español Siénteme cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos No quieres que caigan tentaciones Mira como me pones Esos santos cristianos no entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, y yo te sigo Pégate, bien, suéltate Que me vayas, fíjate, no te devolves Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, bella vecino Bésame, solo no me gustes Tengo más tiempo pa' vuélvete a ver Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, bella vecino Pégate, solo no me gustes Tengo más tiempo pa' vuélvete a ver Baila, 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 baila conmigo Baila, 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 que yo te sigo Bésame, solo una vez Tengo más tiempo pa' vuélvete a ver Baila, 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 baila conmigo Baila, 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 que yo te sigo Bésame, solo una vez Tengo más tiempo pa' vuélvete a ver Si con mirarlo no entendemos Baila, baila, baila conmigo Baila, 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 que yo te sigo Bésame, solo una vez Tengo más tiempo pa' vuélvete a ver Baila, baila, baila conmigo Baila, 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 que yo te sigo Bésame, solo una vez Tengo más tiempo pa' vuélvete a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!